La verdad es que empecé todo esto como un reto para redes sociales y aquí hemos acabado. Bien de arriba a abajo, ella va con sus amigas y ahí le llegué yo, puso la mirada fija y se acabó. Amanecimos envueltos, enrolados, en la cama todo ha pasado, esta niña me tiene enamorado, si me susurran me quedo callado. Bien envueltos, enrolados, en la cama todo ha pasado, esta niña me tiene enamorado, si me susurran me quedo callado. Modelito de revista, se ajusta el pantalón, me gusta como se mueve bailando reggaetón, si se prende un cigarro le paso la botella, yo le doy lo que quiera a esta doncella. Ella va con sus amigas y ahí le llegó yo, pusimos mirada fija y se acabó. Amanecimos envueltos, enrolados, en la cama todo ha pasado, esta niña me tiene enamorado, si me susurran me quedo callado. Izquierda, derecha, arriba, abajo, la sábana blanca, ella y yo pegados. Viernes se acaba y no pasa nada, tengo una muchacha bien guapa a mi lado. Izquierda, derecha, arriba, abajo, la sábana blanca, ella y yo pegados. Viernes se acaba y no pasa nada, tengo una muchacha. Envueltos, enrolados, en la cama todo ha pasado, esta niña me tiene enamorado, si me susurran me quedo callado. Bien envueltos, enrolados, en la cama todo ha pasado, esta niña me tiene enamorado, si me susurran me quedo callado. Si me susurran me quedo callado. Gracias.